El tema de la cultura había motivado nuestras investigaciones desde aquellos análisis del libro Lo Universal Específico en la Cultura. Pero continuamos profundizando en qué medida el postmodernismo había cuestionado algunos elementos de la cultura contemporánea y sobre todo a partir de qué impacto tenía la globalización en la cultura y en la educación. Eso nos llevó a tratar de profundizar en ese impacto de la globalización y llegamos a la conclusión de que la globalización per se no es ni buena ni mala, depende de la utilización que se haga de sus posibilidades y de sus recursos y de sus desafíos. Y a partir de unas conferencias que ofrecimos en Japón, en el Congreso de Osaka, sobre este tema del impacto de la globalización para la cultura y la educación en América Latina, surgió este libro, Cultura y Educación en tiempos de globalización postmoderna, publicado por la editorial Magisterio de Colombia en el año 2006, en el cual se recogen reflexiones nuestras sobre, bueno, algo de, en qué medida, ¿no?, la cultura postmoderna, si es que se puede hablar de tal, o la globalización, y sobre todo, cómo los conflictos ideológicos entre el neoliberalismo y el socialismo han abordado el tema de la educación y de la cultura y cómo se ha afectado, por algunas tecnologías educativas, tratar de subestimar el papel del profesor, del maestro, hiperbolizando la enajenante forma de competencias y reduciendo un poco los contenidos axiológicos que debe tener, en este caso, una educación adecuada. De manera que en este libro aparecen toda una serie de reflexiones sobre cómo la globalización ha tenido determinados impactos, tal vez algunos favorables, otros no tan favorables, y en qué medida el discurso postmoderno también, pues, ha propiciado determinadas actitudes respecto a la cultura y, sobre todo, en qué medida la globalización ha sido un peligro para algunas identidades nacionales, por ese proceso de clonación cultural que ha ido imponiendo desde los países del primer mundo a los países del, bueno, llamado tercer mundo, en algún caso, o de los países subdesarreados. Ese es un poco el sentido principal de estas reflexiones desde la filosofía de la cultura y de la filosofía de la educación que sintetizan este libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!